Yo me quiero oficiales, no te voy a pegar pero pongas bien como tú Sé que te besas así como tú Y estamos un paso, un paso, dime si nos encontramos Me mata tus labios, pero no sé que estás superando Y hasta no se levanta, no se va a perder Ay, pero a mí me gusta Y no sé qué pasa, y tú me estás en el barco Y estamos donde recorre con la presión mujer Y hasta no se levanta, no se va a perder Ay, pero a mí me gusta Y no sé qué pasa, y tú me estás en el barco Y estamos donde recorre con la presión mujer Y negame que te mueres por mí Ay, dime si ¿Cómo quieres repetir? Ay, negame que como lo hago yo Pues si yo te apetece al amor Y yo hasta no se levanta, no se va a perder Ay, pero a mí me gusta Y no sé qué pasa, y tú me estás en el barco Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Oye, wey Y todo el mundo Yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo ¿Usted? ¿Usted? Viejo Edwin Llegó el momento de decirte delante de tus amigos Y de todas las personas que te quieren, hermano Te vivas tu vida Comparte con el que Dios te ponga en el corazón para compartir Disfruta de los momentos bonitos que te brinda la vida Porque hoy tenemos, mañana no se sabe Lo importante Lo importante de la vida Es saber que hay un Dios Es el que todo lo puede en esta tierra Así que Aquí llegó la banda del 5 con todos los poderos Pásalo con eso Con todos los llenos ¡Disfrútalo! ¡Muchacas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Vamos! 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 ¡Acaba de llegar! ¡Vamos!